Bienvenidos a mi podcast, soy Amil Cardel Villar, muchachos, estoy muy contento con todo este contenido que estoy compartiendo con ustedes, con todos esos mensajes que estoy recibiendo por YouTube ahora, así que gracias por sus comentarios y por su apoyo. Muchachos, no salgan bajo ningún concepto con mujeres tibias. ¿A qué me refiero? Mujeres que no muestran interés, que no muestran atracción, que cuando tú conversas con ellas, sus respuestas son neutras. ¿Y cómo es donde tú vives? Ah, it's ok. Si ella no te describe, si ella no te da información al hablar contigo, simplemente no quiere hablar contigo. Las mujeres tienen un lenguaje hablado y no hablado y tú tienes que aprender a interpretar el lenguaje no hablado. ¿Cuál es el lenguaje no hablado? Si tú llegas cerca de una chica y le dices que si te puedes sentar allí y la chica cruza sus brazos y te dice, si no hay otro lugar, está bien, quiere decir que no le agrada tu presencia. Por colocarte un simple ejemplo, debes estar atento a todo lo que sucede alrededor de tu objetivo. Así que no salgas con una chica que cuando tú la llamas, su tono de voz es neutro, no tiene emoción, no tiene entusiasmo. Cuando se ven, ella no te saluda con entusiasmo, no te pregunta cómo estás, cómo ha pasado, cómo has pasado la semana. Eso es una chica que no tiene interés, curiosidad hacia ti y por eso no te hace preguntas personales. Y hay muchos hombres allá afuera, desesperados, saliendo con estas chicas porque no saben leer estas señales. No salgas con una mujer tibia bajo ningún concepto. No importa que tú no tengas opciones, sigue trabajando en crear opciones, sigue disfrutando tu vida. Tu entorno, a lo que tú te dedicas y sigue practicando. Cada vez que veas a una chica que te gusta, acércate a ella a conversar. Y allí te vas a dar cuenta si ella muestra entusiasmo, si ella está agradada de conversar contigo, si te acercaste a ella y ella no lo esperaba, tienes que ver cómo ella responde a eso. Si se pone nerviosa, si luego se calma, si te mira el rostro de arriba abajo, todas estas cosas deben practicarla. ¿Cómo? Acercándose a chicas todos los días. Salir con chicas es un juego de números, muchachos. Y la práctica es la que hace la perfección. Si tú te mantienes disfrutando tu vida, tu entorno, tu trabajo o carrera o tu negocio, si tú te mantienes social, saliendo con tus amigos, moviendo tus redes sociales, en esa rutina de vida, ahí están las chicas. Y a esas chicas tienes que acercárteles y conversar con ellas. Solamente necesitas una excusa para hablar con ellas. Y por supuesto, si no tienes una excusa, puedes crear una. Eso es todo lo que tú necesitas. Pero no salgas con una mujer que te dio el número de teléfono o la red social y se tarda para darte una cita 30 días, 60 días, 90 días. Es una chica que no te tiene de primera opción y no hay ningún problema de eso. Porque hay dos grupos de mujeres. Un grupo te va a conseguir atractivo y otro no. ¿Y cómo vas a saber a cuál grupo pertenece la chica? Cuando tú te acercas a hablar con ella. Yo tengo un amigo que lamentablemente está buscando en un sitio equivocado y lo hemos hablado y él ha tenido sexo casual, pero no ha tenido por tres años una relación que valga la pena. Esos sitios son las dating apps. En las dating apps lo que vas a conseguir es sexo casual. Olvídate de que ahí vas a conseguir una chica decente para una relación. Igual que los bares y la discoteca. Esos son solamente sexo casual. Si ustedes no han tenido, no sé qué edad tienen ustedes, si ustedes no han tenido sexo casual, esos son los sitios donde ustedes necesitan practicar. Siempre saliendo con dos al mismo tiempo y siempre liquidándolas. Siempre cerrando el acuerdo. ¿Ok? Siempre ustedes tienen que tener sexo con ella. Y siempre, 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 en estos ambientes y en cualquier otro, ustedes se tienen que cuidar. Siempre, déjame ser específico, siempre tienen que usar preservativos. Siempre, 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 siempre. Aunque el método anticonceptivo es responsabilidad de la mujer, porque la mujer es la que coloca las condiciones para que alguien entre dentro de ella, como el sistema de justicia nos odia, ustedes siempre se tienen que cuidar y cuidar a sus hijos. ¿Ok? Así que, no salgan con este tipo de chicas, porque van a perder el tiempo, van a perder el dinero, van a perder la energía y la atención. Y como no va a pasar nada, porque las chicas hoy en día tienen demasiadas opciones, gracias a las redes sociales y a las dating apps, entonces ellas van a salir contigo cuando ellas estén aburridas, quizás para darle celos al chico que sí les gusta, que no le está prestando atención. Entonces tú vas a invertir en una chica que no te va a dar ni un beso, que se va a reír de ti, que va a conversar por teléfono con otras amigas, diciéndole cómo salió contigo y que tú eres un bobo, y eso es algo que no te va a gustar. Por eso aprende a leer el interés de atracción de las chicas hacia ti, porque entonces cuando termine esa cita tú te vas a frustrar, y algunos se molestan con la chica, porque quieren escalar físicamente, la chica los rechaza y no entienden lo que está pasando. Así que no salgas con este tipo de mujer, disfruta tu vida. Como les he dicho en otros episodios, la mujer es algo extra, no es algo esencial para la vida del hombre. Las mujeres nos van a dar tres cosas, sexo, compañía e hijos, y van en ese orden, ¿ok? Sexo y compañía, si estás en una relación, no sé a qué edad tienen ustedes, e hijos cuando te vas a casar. Tú únicamente te vas a casar porque vas a tener hijos y conseguiste la chica joven, fértil, con pocos o ningún encuentro sexual, porque esa tiene las fuerzas y tiene el carácter para tener una familia. Las maduras no. Las maduras tienen mucho kilometraje sexual, y como los vehículos, comienzan a salir los daños. Así que no busques una relación o una chica en un bar, en una disco o en una dating app. Esos son los peores sitios. Yo tengo amigos que están liquidando a las mujeres modernas. Las están liquidando porque reciben sexo, más no se comprometen con ellas, no están en una relación con ellas. Eso es lo que más vas a encontrar en la mayoría de los países en Occidente. Entonces, ¿dónde están las chicas? Las chicas están en tu rutina de vida. En el supermercado, cuando pagas los servicios, en los restaurantes, hay masoneras muy lindas. En todas partes, en el Customer Service, allí están ellas. Tienes que estar pendiente. Tienes que estar trabajando en ti. Tienes que mantener tu apariencia. Tienes que hacer ejercicio. Tienes que ser social. Tienes todos los días que hablar con mujeres. Así sean feas. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a tratar con mujeres, hasta con señoras, tú estás aprendiendo a manejar una conversación. Tú estás aprendiendo a ver qué tópico o qué estás diciendo que le incomoda o no. Y eso te va dando práctica. Y por supuesto, a las chicas que te gusten, tú te vas a acercar a hablar con ellas. Pero tengo varios amigos que han salido con chicas que no tienen atracción y se molestan. Bueno, unos se molestan y otros se entusiasman. Se entusiasman y aunque les digo, ahí no hay nada, ellos dicen, no, yo voy a seguir yendo. Porque hay un gran problema en el hombre. El sexo es una debilidad en nosotros por la cantidad de semillas que nosotros generamos constantemente. Y las mujeres manipulan a los hombres a través del sexo. Y una mujer mala, una mujer dañada, puede manipular a un hombre y lo puede cegar. Este hombre puede hacer cosas dañinas, incluso hasta matar por sexo. Así que no puedes permitir que una mujer te controle o manipule por el sexo. En el momento que tú detectas que la mujer es una manipuladora, que tiene cierto daño, en ese momento te volteas y caminas. Block and delete. Tú no tienes nada que ver con esa tipa. Allá afuera hay un montón de Dalilas dispuestas a destruir la vida de ustedes o a intentarlas con una sonrisa en el rostro. ¿Ok? Como les he dicho, esto es a raíz de los divorcios. Hay muchos divorcios, creo que por tres décadas, y hay mucha gente dañada allá afuera. Yo no promuevo el hookup culture. Yo no promuevo la promiscuidad masculina. Yo entiendo que nosotros lo podemos hacer, pero yo prefiero que ustedes se concentren en ustedes, en desarrollar su potencial, en construir el hombre que ustedes quieren ser porque eso es lo que nos hace atractivos y así las mujeres nos van a seguir a nosotros. Y una mujer que busca nuestra presencia no nos va a rechazar. Muchachos, cada vez que una mujer que ustedes tengan el contacto les escribe, asuman que quieren su presencia. Saludo e inmediatamente extienden una invitación para verse en persona. Inmediatamente. Y si no, si la chica les dice que no, yo no tengo amigas. Yo tengo conocidas, pero yo no tengo amigas. Amigas que yo le cuente mi intimidad y que ellos me cuentan, que ellas me cuentan las suyas, yo no tengo. No tengan amigas, porque nuestra atención es una droga para las mujeres. ¿Ok? Y las mujeres necesitan esta atención, especialmente a las que ya las dejó el barco, a las que ya las dejó el bus. Esas son adictas, están temblando por la atención masculina y están buscando atención digital. limpien sus redes sociales, sociales, perdón, dejen de estarle escribiendo a las mujeres, bella, con todo respeto, sé que estás casada, pero estás hermosa, ella no se va a acostar contigo, tú le estás dando validación a ella, le estás dando sangre que le da vida, y ella no te va a dar nada. Además de que mujer casada, mujer fuera de mercado. Porque si una mujer casada te está haciendo ojitos a ti, lo mismo que le está haciendo el esposo te lo va a hacer a ti. ¿Qué? Engañarte. Mujer casada, mujer fuera de mercado. Así que, si ustedes quieren la atención de alguna chica, de alguna mujer, ustedes tienen que remover la atención de ustedes. Y si ella no busca la atención de ustedes, es que no tiene atracción hacia ustedes y no hay ningún problema en eso. Siempre deben estar practicando. Salir con chicas es un juego de números. Fracasen hasta que alcancen el éxito. Todas estas prácticas con las chicas en la universidad, cuando salgan de vacaciones, en el customer service, en el gimnasio, a donde quiera que ustedes vayan, todas esas prácticas los están haciendo a ustedes mejores. Y así cuando aparezca la chica que de verdad te gusta, te vas a poder acercar a ella con más confianza. Ustedes deben estar trabajando en ustedes mismos en todas las áreas. Nosotros tenemos demasiadas habilidades que desarrollar y esas habilidades nos hacen atractivos. Y las habilidades, las competencias, nos traen confianza. Y esas habilidades debemos construirlas para hacer dinero. Y después que hacemos el dinero y después que trabajamos nosotros 10, 15, 20 años, van a estar saliendo con una mujer tibia, con una mujer que no tiene entusiasmo al verles, con una mujer que en su voz no muestra gratitud, alegría, de que está hablando con ustedes. Hay cosas que nosotros los hombres hacemos mal y hacemos bien. Y hay cosas que nosotros sabemos de forma biológica, en nuestro ADN, en nuestra mente, sabemos cuando estamos fallando y cuando estamos haciendo algo bien. Una cosa que yo jamás hacía, y recuerden que yo fallé arrastradamente. Yo no fallé vergonzosamente. Yo no fallé miserablemente. Yo fallé arrastradamente. Yo sé de lo que te estoy hablando. Yo te estoy hablando desde mi fracaso. Aprendan de mi fracaso. Pero una cosa si yo no hago, yo no les ruego a ninguna mujer. Tenga opciones o no tenga opciones, no les ruego a ninguna mujer. Y ahora aprendí que cada semana, para no ser más exagerado, como somos en mi ciudad, una mujer cumple 18 años de edad. Tenemos que ir por las mujeres más jóvenes porque yo he practicado con ellas y son más genuinas. Son más honestas, más simples, más alegres. Muchachos, ustedes llegan, dos, tres preguntas, dame el número de teléfono. Si te dice que no, no hay ningún problema. No te puedes molestar. Tienes que controlar tus emociones. Y con la siguiente lo vuelves a hacer. Y así estás. Y cuando pidas el número de teléfono y te dan una red social, acepta la red social y sigue moviendo tu red social y después le escribes a los dos, tres días y concretas una cita con ella a ver si ella acepta voluntariamente. Y si no, la dejas allí por un tiempo e intentas una segunda vez y si no, la eliminas. Porque ella va a estar ahí únicamente viendo tus estados, pero va a estar con el que de verdad ella tiene atracción. Y te va a estar viendo los estados a ti porque no hay una mujer, muchachos, que mire más nuestros estados, nuestra vida que la mujer que nos rechazó. Por eso yo no tengo ninguna simpatía, ninguna compasión. Son seres humanos por mujeres de 30 años para arriba. Detrás de las mujeres de 30 y 12 años de encuentros sexuales y 12 años de decirle no a un montón de hombres. ¿Ok? Así que no salgan con mujeres tibias. Espero que les guste este episodio. Regálenme un like, déjenme un comentario y compartan esta información. Gracias. 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 Gracias.